¡Hola amigos! En este tutorial aprenderemos a hacer esta divertida pelota que a los niños les encanta y se hace tan solo con 3 globos del número 260. Bueno, pues vamos a comenzar a hacerla. Para formar nuestra pelota necesitaremos 3 globos inflados a un dedo aproximadamente sin inflar y bueno, pues vamos a comenzar con el globo azul y lo que vamos a hacer es recorremos bien el área y vamos a unirlo con un nudito en esta parte. Una vez que ya lo anudamos, vamos a hacer esto. Después lo quitamos y lo unimos aquí y bueno, nos habrá quedado así. Hacemos lo mismo con el otro globo, recorremos el aire, unimos, dividimos nuestro globo, tiramos, nos queda así y volvemos a tirarlo para que nos quede así en forma de 8. Ahora, con nuestro tercer globo, recorremos el aire, unimos, dividimos a la mitad y giramos. Este lo vamos a dejar así. Ahora, con estos dos, vamos a doblarlos de esta manera y vamos a introducir este por aquí. Aquí. Y nos habrá quedado así. Ahora, con el globo este que nada más doblamos así en dos, vamos a pasarlo por aquí en medio. Y ya está. 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 Ahora, esta otra parte la pasamos por este otro lado. Y nos va quedando así. Ahora ya nada más. Lo jalamos bien esta. Y con la boquilla que nos quedó aquí, vamos a unirla a esta parte para que quede cerrada. Y así ya nos quedó completamente unido. Ahora ya nada más lo que necesitamos hacer es esta parte, vamos, esta vamos a ponerla en medio de aquí para que no se vea. Y lo mismo, esta la vamos a jalar hasta esta parte de acá, la vamos a ir recorriendo para esconder lo que son los nudos. Y para que nos quede ya bien formada nuestra pelota. Bueno, entonces aquí vamos a recorrer nuestro globo azul. Así nada más tenemos que ir lo jalando para que esta parte quede escondida así. Y bueno, miren, así ya quedó aquí en medio y ya no se nota. Ahora ya nada más nos queda pendiente este nudo rojo, el cual vamos a girarlo hacia aquí para que no se vea. No a girarlo, a recorrerlo. No a girarlo, a recorrerlo. Y bueno, ya quedó ahí escondido. Ahora sí ya nada más vamos a acomodar bien nuestro globo. Abrirlo un poquito. Darle forma. Y bueno, miren, habrán quedado ya completamente escondidos todo lo que son las uniones. Y nuestra pelota pues nos ha quedado ya perfectamente formada y lista para ser jugada por nuestros niños. Bueno amigos, pues espero que esta sencilla figura haya sido de su agrado, que les sea muy útil y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!